Iza González se consolidó como una de las mexicanas que están triunfando en desde hace varios años pues, gracias a su exuberante belleza mexicana, carisma y talento, logró posicionarse como una de las favoritas de los productores que están en busca de talentos jóvenes. Sin embargo, no todo ha sido miel sobre ojuelas en la vida de la actriz mexicana, pues ha sido blanco de críticas en múltiples ocasiones debido a las cirugías plásticas a las que se ha sometido y que la convirtieron en una mujer muy sensual. En esta ocasión, Iza González está en el ojo del huracán debido a una polémica fotografía que compartió a través de su cuenta de Instagram en la que aparece luciendo unos labios bastante prominentes. Aquí te dejamos la imagen para que juzgues por ti mismo. Los comentarios por parte de algunos de sus seguidores no se hicieron esperar y al parecer a muchos de ellos no les gustó como luce su artista favorita, pues según los mismos, ya se pasó de la rayita y está exagerando con el botox en sus labios. Ya no te inyectes más los labios, demasiado botox, más labios cada día, ya estás hermosa no caigas como las demás. SIC. Hasta este momento Iza González no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que en las próximas horas lo haga, aunque en múltiples ocasiones ha mencionado que le importa muy poco el que dirán sobre ella. Con información del Instagram de Iza González anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by